Pues yo esta mañana he dicho que quería ir al vuelo, pero sinceramente tengo un subidón de puta madre ahora. Pero bueno, sí... A ver, pero daros cuenta que ahora... ¡La noche! ¡La noche de los zombies! ¡La noche de los zombies hoy! Bueno, bueno, la verdad es que menos mal que son los fuertes estos, Arantxa, ¿eh? Ya, ya ves. Los habéis dejado hecho unos zorros. Bueno, hombre, pues tampoco han hecho mucho, ¿eh? Para estar así. Que estén cabizbajos porque no dan pie con bola. Me da igual que sea Manuel, en este caso el lastre, por las pruebas que está tocando. Y están todos cabizbajos. Ahora no saben a quién nominar, si les han ido, en este caso, las dos comodines que tenían así fáciles. La verdad es que estaban justitos, pero es que esta prueba, para mí, ha sido un punto de inflexión importante. Se han abatido muchísimo. Ya está teniendo media porque ya León se nota bastante los pómulos. Pachis. 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 Pero la realidad es que supuestamente se han quedado los fuertes. Quiero decir, el ambiente que hay... El ambiente es... No, el ambiente que tiene es bueno. O sea, porque yo he estado allí y el ambiente es bueno. Lo que pasa es que el que crispa es el capitán. El que crispa es el capitán. El ambiente que tiene entre ellos es bueno. No, no, yo no digo. Al único que se le ve un poquito moralmente arriba es a Eneko. A Eneko es otra historia. Yo a Eneko tampoco la veo muy embajonada. Y a Diana, porque tampoco ha estado hablando. No se la ha visto aquí hablar mucho. Pero a ellos tampoco se les ve muy tristores.